...a todos y todas las presentes, en nombre de nuestro alcalde, el ingeniero Percy Fernández Añez, en nombre de todos y cada uno de nosotros carnavaleros, primero, felicidades a los camas holgazanes que han hecho este espectáculo esta noche y que cada uno de nosotros vibró con la alegría, la fantasía, el arte. Muchas felicidades. A mi querida Carlitas Añez Zafar, que presentó y representó a una joven cruceña con todas las condiciones, que sobre todo tiene un condimento, querida Carlita, el amor, la pasión, la fuerza que le has puesto en estos días y todos, todos nos hemos visto representados. A tus padres, a mi amiga la arquitecta Rin Zafar, que trabajó muchísimo, al arquitecto Añez, pero sobre todo un saludo al pueblo cruceño. Y digo algo, siempre libres cruceños seamos, siempre estará en nosotros. Esa libertad de años que nos ha costado, siempre nos ha costado como cruceños, como bolivianos, pero todo lo hemos hecho con alegría, con esfuerzo y con un gran cariño. Decir a Santa Cruz, aquí está Santa Cruz, aquí está Bolivia, aquí está la fuerza del país. Que viva el carnaval, que viva Santa Cruz, siempre libres cruceños seamos. Querida Carlita, con todo el amor del mundo, con ese amor no solamente de admiración, de todo lo que somos los cruceños, te corono con todo el cariño a nombre del gobierno municipal. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva, que viva, que viva! Momento en que recibe la corona justamente de parte de la arquitecta Angélica Sosa, como reina de nuestro carnaval, la banda y el cetro, que justamente es el componente de poder en esta fiesta grande, la fiesta grande de los cruceños. Señoras y señores, queridos amigos, ha sido coronado y ya es nuestra reina oficialmente de nuestro carnaval. ¡Saludamos con un fuerte y cariñoso aplauso a su majestad, Carlita I, reina de nuestro carnaval! Pues ha llegado el momento en que todos nosotros los presentes escucharemos... ¡Gracias!